¿El rey Felipe VI, espectador de lujo en La Resistencia de Broncano? El parecido de un espectador con el monarca desató las risas en el programa. La Resistencia es un programa que cada día gana más adeptos. Lo que no se imaginaba su presentador, David Broncano, es que iba a tener al mismísimo rey Felipe VI en la tribuna como espectador. Al menos, es lo que creyó durante unos instantes. El parecido de un espectador con el monarca desató las risas en el programa que no daban crédito a lo que veían sus ojos. Broncano entraba en plató y, como es habitual, Jaime Caravaca presentaba al público. La cámara apuntó directamente a un hombre ubicado en las filas de atrás de la tribuna. El presentador alucinó y pidió al espectador que se quitase la mascarilla. Tenía que salir de dudas. No era el rey, pero podría pasar por su doble. Es Felipe y Urdangarín al mismo tiempo, lleva un bolsillo lleno y el otro vacío, bromeaba Caravaca. La gracia del parecido tenía pinta que iba a abarcar el grueso del programa y con la entrada de los invitados Pepe Villuela y José Mota se confirmó. En realidad, el rey es tu doble, decía Mota por la diferencia de altura de ambos. Ya para poner la guinda a la broma, Mota imitó al rey dando un discurso de Navidad mientras las cámaras captaban como el espectador movía la boca.